Tras un informe de la Comisión de Licitaciones para la Contratación del Sistema de Audio Inalámbrico para el Consejo Municipal de Pérez Celedón, se aprobó a la empresa que lo instalará y dará la capacitación sobre el equipo. La apertura de ofertas fue el 20 de diciembre de 2022 y se recibieron tres. Luego de analizar el criterio administrativo y las propuestas de las tres, se tomó la decisión de hacer la adjudicación. El proyecto tendrá una inversión de 14.700.000 colones. La intención es adquirir todo un sistema para la grabación adecuada de las sesiones, así como micrófonos para el uso de los regidores, ya que en muchas ocasiones se presentan problemas de audio. La empresa, por el monto antes citado, así como el caso de requerirse la autorización al señor alcalde para que firme el contrato respectivo con la empresa adjudicada. Por lo anterior se solicita acorde definitivamente aprobado. Someto a votación el dictamen de comisión a que los regidores que estén por aprobarlo afirmativamente, por favor hacerlo levantando su mano. El proyecto debe concretarse en 30 días, una vez adjudicado y tendrá 24 meses de garantía.